En la región nuestra, en el este de Santiago del Estero, tenemos aproximadamente 120.000 hectáreas de algodón, empezando por el sudeste, en el departamento Mitre, Villa Unión, zonas que antes no pensábamos que se podía hacer algodón, pasando por toda la zona del departamento Belgrano, Taboada, Ibarra, Moreno, Alberdi. Metodologías muy distintas para producir, tecnología muy alta, otra estructura de producción, pero tampoco podemos dejar de mencionar a los pequeños productores tradicionales que también los tenemos en algunas regiones, por ejemplo, en Juríes. Entonces tenemos toda esa mezcla que es importante desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista social, puesto que para el pequeño productor, para el pequeño productor algodonero, este trabajo cumple una función social. Estamos recorriendo Argentina, no veníamos desde el año 2017. El ICAC normalmente visita a los países miembros y Argentina es un país miembro del ICAC desde su formación, 1939. Para Argentina el sector algodonero es supremamente importante, no solamente abastece la industria nacional, sino que también tiene unas exportaciones importantes. Y lo que nos llama bastante la atención es que Argentina en los últimos años ha sembrado entre 390 mil y 420 mil hectáreas, pero quieren o hay una meta específica de aumentar ese estareaje. Porque es importante para nosotros, porque queremos ayudar a que se haga de una forma sostenible, podemos apoyarlos en varios programas que estamos desarrollando para capacitar al agricultor en las mejores prácticas que se pueden implementar en el cultivo y mirar la parte de sustentabilidad también. Actualmente tenemos un boom de precios de todos los commodities agrícolas. Entonces, la necesidad, o por lo menos los agricultores están muy ansiosos de saber cómo va a ser el comportamiento más adelante. El precio impulsa la siembra de todos los cultivos agrícolas y como ustedes saben, esto hace que también ellos tengan que evaluar qué es más rentable para ellos. La mirada que tenemos hacia el futuro es muy buena. Estamos seguros que todos los precios nunca se mantienen en un solo nivel, pero lo que sí pasa es que ayuda un poquito a revisar cuáles son las políticas que se tienen internas y a preparar a los agricultores para lo que viene más adelante. La situación de los precios que hay hoy del algodón, seguramente van a levantar más la superficie algodonera para la próxima campaña. Estamos calculando alrededor o por encima de las 600.000 hectáreas. Nosotros pasamos con estos precios de los 400.000 de la campaña pasados a los 500.000 actuales y ahora prevemos un nuevo aumento que va a estar impulsado por el precio. Lo que nosotros tenemos que lograr como un plan estratégico algodonero es una estabilidad en el sistema productivo y el sistema de comercialización. Y esa estabilidad se le da pensando primero qué riesgo corre el productor algodonero. Por un lado riesgos climáticos. Entonces estamos pensando y trabajando en seguros agrícolas para el sector. Por otro lado riesgos tecnológicos. Es decir, el atraso en la aplicación de tecnología hace variar la rentabilidad. Entonces estamos trabajando y alentando el único formulador de tecnología que es el INTA hoy por hoy. Pero queremos que haya más incorporación de tecnología con un problema, una limitante que tenemos que es la propiedad intelectual y por eso no hay nuevas variedades que se incorporen en nuevos eventos tecnológicos y ese es uno de los riesgos que sigue. Y el tercer riesgo es el riesgo de precios. Y entonces tenemos que trabajar y estamos alentando para llegar a un mercado algodonero. Para llegar al mercado algodonero, en el 2015, en la gestión anterior que tuvimos como gobierno nacional, sacamos una resolución en el ministerio que es la creación del servicio de información de operaciones de algodón. Le llamamos CIO Algodón. Es hermano del CIO Granos. Que hay una información diaria de la comercialización y le permite al productor tener una información para que vaya a negociar con un elemento más. Y el otro elemento que ayuda a esto es el sistema de comercialización, cómo se clasifica el algodón hoy en Argentina legalmente. Es simplemente por observación. Eso es lo que debemos llegar y esa es la meta de un sistema mixto, como usa Estados Unidos, Brasil, etc. Y cómo se usa en el comercio. ¡Gracias!